Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Para quienes no salieron del Distrito Federal en estas vacaciones, a continuación, algunas recomendaciones para pasarla bien en familia. En medio de las vacaciones de Semana Santa, los capitalinos que se quedaron en casa cuentan con varias opciones para no aburrirse estos días. Para empezar, hay que refrescarse del calor, y nada mejor que una nieve en la Feria de la Nieve de Santiago Tullegualco en la tradicional delegación Xochimilco. Es la edición número 129, y ahí encuentran todos los sabores que se puedan imaginar, incluyendo el de víbora de cascabel. La feria permanecerá abierta hasta el próximo 21 de abril. Ya refrescados, se pueden ir a buscar un buen material de lectura en el octavo gran remate de libros en el Auditorio Nacional, donde hay más de 15 mil títulos para escoger, con descuentos que van desde el 50 y, en algunos casos, hasta el 90% del precio original. Abre de lunes a viernes de las 11 a las 19 horas, y el sábado y domingo extienden el horario a las 22 horas. Concluye el domingo 20 de abril. Chapultepec de noche puede ser una opción para reencontrarse con el bosque. Hay dos formas de recorrido, a bordo de un tren o en bicicleta. Esto es los miércoles a partir de las 20 horas, con un costo de 100 a 150 pesos. Como puede darse cuenta, quedarse en la ciudad no es pretexto para quedarse sin hacer nada en estas vacaciones de Semana Santa. Informó Abraham Nava. Súbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.